En esta semana lo que vamos a trabajar es la precisión sobre el rol del Estado y las instituciones, sobre todo en la implementación de medidas para el acceso a derechos de las personas con discapacidad. Para empezar se debe reconocer que el Estado es el responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido se podría decir que hay ciertos avances importantes, pero también que existe un largo camino por recorrer para transformar nuestra sociedad a una sociedad más justa. En esta sesión de objeto de aprendizaje vamos a revisar de manera muy general otros documentos normativos nacionales en el contexto peruano, además de la ley general de las personas con discapacidad, que se han elaborado para que el Estado garantice este acceso a derechos. Hablamos del Plan Nacional de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Accesibilidad. Ambos son documentos que se comprometen, en los cuales el Estado se compromete a que diversos sectores propongan políticas públicas transversales para generar accesibilidad a derechos a las personas con discapacidad. El Plan Nacional de Derechos Humanos es impulsado fundamentalmente desde el Ministerio de Justicia y busca aterrizar este enfoque de derechos en las intervenciones estatales. El Plan Nacional de Derechos Humanos fortalece con ideas y medidas precisas para que cualquier intervención estatal contribuya en el acceso a derechos y logre realmente la consolidación de un Estado democrático. El Plan Nacional de Accesibilidad, por su parte, es un documento fundamentalmente impulsado por el Ministerio de Vivienda, que está articulado a la Ley General de Personas con Discapacidad. Este plan está dirigido a adecuar progresivamente el entorno urbano, las edificaciones, el transporte y las comunicaciones para el acceso a las personas con discapacidad. Del mismo modo, es importante mirar la labor que realizan otras organizaciones, como la Defensoría del Pueblo, el CONADIS y el Instituto Nacional de Estadística Influente. Las tres organizaciones son de gran relevancia para la discapacidad y tienen funciones específicas. La Defensoría del Pueblo es este organismo que ve, no es cierto, la efectiva garantía de los derechos humanos en cualquier acción o medida, ya sea del Estado, del sector privado o de la ciudadanía. El Instituto Nacional de Estadística e Informática lo que hace es fundamentalmente generar toda la data para conocer precisamente la problemática de la persona con discapacidad, las problemáticas de las personas con discapacidad y poder tener claro dónde y cómo es que hay que intervenir para que generar acceso a derechos. Finalmente, el CONADIS es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad y este es este órgano que da ideas y a su vez vigila que se genere acceso a derechos para las personas con discapacidad. Las conclusiones fundamentales tienen que ver con las funciones, los objetivos del CONADIS, ya que el CONADIS es esta organización gubernamental ad hoc para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Los objetivos del CONADIS son garantizar el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad generando condiciones en su entorno que, superando las brechas y eliminando obstáculos, les permitan ejercer en igualdad de condiciones los derechos a las personas con discapacidad. El CONADIS también se encarga de formular, planificar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas públicas nacionales de cualquier sector en materia de discapacidad, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. La misión del CONADIS es garantizar y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad para su inclusión plena y efectiva en la sociedad.